Aquí en esta oportunidad hemos tenido a lo mejor el privilegio de que nos visite gente de un área tan sensible y que digamos ha entrado en agenda muy fuertemente y esto es algo que estábamos esperando porque creo que la sociedad cada vez está tomando digamos este tema y como buscando también alguna respuesta y era un tema yo diría como que no tenía una definición, entonces tanto la visita de la gente de Buenos Aires como de la provincia de Córdoba jerarquiza digamos y levanta el nivel de la agenda sobre esta problemática. Así que bueno, ellos seguramente que van a ser... Ahora van a tener una reunión con representación de una serie de actividades, bueno, así que si nos pueden comentar. Sí, sí, sí. En realidad esto, la idea de lanzar la comisión interministerial acá es federalizar las políticas públicas de derechos humanos y en este caso de diversidad sexual. Nosotros como miembros del Ministerio de Justicia y Derecho Humano de la provincia de Córdoba participamos de la mesa permanente de diversidad sexual de la nación en el ámbito del Consejo Federal. constituimos en ese marco la Comisión Interministerial de Derecho Humano y Diversidad Sexual de la provincia que la integran diversas áreas ministeriales, ¿no? Es una mesa que trabaja la política pública de diversidad sexual de manera intersectorial, interdisciplinaria y obviamente que la idea de federalizar estas iniciativas no solo está en el mandato de nuestro gobernador de ir al interior, de generar políticas públicas de inclusión, de igualdad y de justicia social así que en ese sentido quisimos, por así decirlo, pasarle la posta a Río Cuarto donde tenemos esta delegación y obviamente con los brazos abiertos esto fue tomado y hoy se lanza, digamos, la Comisión Interministerial de Derecho Humano y Diversidad Sexual local es decir, de Río Cuarto. ¿Cuál es el objetivo y las tareas que van a desarrollar una vez creado lo que usted menciona? Bien, te cuento cómo estamos funcionando en Córdoba y la idea es replicar esto acá. Nosotros, la mesa se constituyó con distintos sectores, ¿no? Las integran universidades, las integran legisladores, las integran organizaciones de la sociedad civil las integran cámaras empresariales y empresas. Es entender que las políticas públicas se construyen de manera colaborativa y entre todo escuchando a quien tiene la necesidad y dando respuestas desde los gobiernos, obviamente, como principales responsables pero también la mirada de los demás actores es fundamental en esto. Entonces hemos estado... La demanda de empleo de la población LGTBIQ es una de las demandas más fuertes y en ese sentido estamos trabajando articuladamente con la Secretaría de Empleo de la Provincia la Secretaría de Empleo de la Nación, las empresas, ¿no? Para articular esta necesidad que nos acerca tanto las organizaciones como individuos del colectivo, ¿no? Generar también el diagnóstico sobre el que trabajamos es que la temática de diversidad sexual también parte de una articulación muy... de la sociedad, ¿no? en donde se discrimina demasiado entonces tenemos que trabajar en esta educación en esta... poner en conocimiento la sociedad de qué estamos hablando cuando hablamos de género, de diversidad sexual de que en esto hablamos ni más ni menos que de derechos humanos entonces como Secretaría de Derechos Humanos en la promoción de los derechos creo que también debemos acercar instancias de capacitación y de hecho hoy a la tarde se va a dictar una capacitación a todo el personal de la administración pública creo que al ser servidores y servidoras públicas debemos tener e incorporar esa perspectiva entonces creo que, bueno, el abanico de propuestas es variado y consistente digo, la mirada de todos trabajarlo interministerialmente, interdisciplinariamente y obviamente que hacerlo federal es un logro y hoy estar acá no solo es motivo de satisfacción sino también de asumir una responsabilidad que el Estado debe estar presente